¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acordó? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas Mas tú eres la octava maravilla Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flores, no golpes, bebecita Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Te tiene, dime la etcha Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Gracias.